¿Dónde está la gente más contenta? ¡Levanten esa mano, señores! Esto es, esto es una primicia, una primicia ¡Lo vemos, vemos, vemos! Se llama Inferno Morcino ¡Bártelos, pártelos, pártelos, pártelos! ¡Sí o no! ¡En mi creo! ¡Y la palma es arriba, palma es arriba! ¡Palma es arriba, sí, claro! ¡Eche en mi corazón y sin tu amor! ¡Conseñera! ¡Miriteira! ¡Con tu rumbo! ¡Corazón! ¡Sí, el sol, sol, sol! ¡Oye, mi gente, de Magua! Se acabó sin calor, se fría por ti Se acabó sin calor, se fría por ti Y lloraba, pues el amor se marchó Se acabó sin calor, se acabó sin calor Se acabó sin calor, se acabó sin calor Se acabó sin calor, se acabó sin calor Por el día y lloraba, pues el cielo se marchó Por el día y lloraba, pues el cielo se marchó sin calor El amor es el amor que te dé Corazón, la de cuenta Subiendo y llorando Se acabó sin calor, se acabó sin calor Por el día y lloraba, pues el amor es el amor que te dé ¡Eres quebró! ¡Sigue a diez conclusiones! ¡Sí, el sol, sol! ¡Y pide a su gozal! ¡Eres quebró! ¡Centro de mi diagnóstico! ¡Eres quebró! ¡Carrito, no solo es el final! Pero me llevarás a mi tumba, irás Y pide a la vida, mi amor Pero me llevarás a mi tumba, irás Y pide a la vida, mi amor Se acabó sin calor Que sufrí al día por el día Se acabó sin calor, se acabó sin calor Por el día y lloraba, pues el cielo se marchó Se acabó sin calor Que sufría por ti, si no me hubiese nada Por ti hay que llorar, así no se muerto Y no me da mi gente de piura Y la mano hacia arriba, chingalo, dame Oye mi amor, me romperás que vuelva la vida Pero muy tarde me diste cuenta, ve Y para ti, querida madre, mucho cariño, te amo Se acabó, se acabó, te sufrías por ti Se acabó y te amaba por ti, ay, lloraba Así no se marchó, se acabó, se rompió Que sufrías por ti Se acabó y te amaba por ti, ay, lloraba Así no se marchó, ahora sola te encuentras Sufrido y llorando, siento mi bandera Pechando de menos el amor que te dé Ahora sola te encuentras Sufrido y llorando, siento mi bandera Pechando de menos el amor que te dé ¡Pamisa bravo! ¡Zapatíacito! ¡Cuatro kilos! ¡Eso! ¡Mi tierna bolsa y taparte dos! ¡Oh, ya! Tú me llevarás A mi tumba irás Y llorando que vuelvas A la vida de amor Tú me llevarás A mi tumba irás Y llorando que vuelvas A la vida de amor Se acabó, se acabó Yo sufría por ti Se acabó Y te amaba Por ti, ay, lloraba Así no se marchó Se acabó, se acabó Yo sufría por ti Se acabó Y te amaba Por ti, ay, lloraba Así no se marchó ¡Mira que te pasan en el! ¡Sí, vete a rezar! ¡Polimí, sí! ¡Elifaro! ¡Díjate ayer! ¡Lo mejor, lo mejor! ¡Solo mío! ¡Que te acelere! ¡Miguelito! ¡Julio! ¡Venga a ti en la vida, chingaleo! ¡No vayas a la tarde, señores! ¡No vayas a la que te amas a ver! ¡Ya te he extrañado, chingaleo! ¡Váganme la mano! ¡Y las palmas arriba! ¡Saa! ¡Saa! 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 ¡Venga, no! ¡Saa! ¡Venga, no! ¡Saa! ¡Mucho amor! ¡Bane huyke a pues chingaleo, chingaleo, chingaleo!" ¡Mucho amor! ¡ Gracias tan señor! ¡Vuelvo en Che! Se acabó, se acabó, que sufría por ti Se acabó que te atara, por ti hay que orar Haciendo ser bajo Se acabó, se acabó, que sufría por ti Se acabó que te atara, por ti hay que orar Haciendo ser bajo A la solidad te encuentras, sufriendo y llorando Se acabó, se acabó, que sufría por ti El amor es que te dé A la solidad te encuentras, sufriendo y llorando Se acabó, se acabó, que sufría por ti El amor es que te dé Pues me llevarás a mi tumba y es Y por alto que vuelvas a la vida, mi amor Pues me llevarás a mi tumba y es Y por alto que vuelvas a la vida, mi amor Se acabó, se acabó, que sufría por ti Se acabó, que sufría por ti Se acabó, se acabó, que sufría por ti Se acabó, que sufría por ti Se acabó, que sufría por ti Y lloraba, así no se mató Corazón, sí, es suave, suave, suave ¡Suscríbete al canal!